No, aquí... ¡Ah! ¡Socorro! ¡Hostia! Esto es imposible, tío. Estoy encerrado. Estoy encerrado. No sé qué hacer. Estoy jodido, eh. ¡Esa yerba! ¿Qué coño? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Loco! ¡Buenas a todos, gente! ¿Qué tal estamos? ¡Quítito retransmitiendo! Resident Evil 7, Biohazard. Continuamos nuestra aventura justo donde lo habíamos dejado en el anterior episodio, buscando una salida. Tras un intenso encuentro en el garaje, Ethan ha podido abrirse camino hasta el salón principal, pero la puerta hacia el exterior está cerrada. Hará algo... Falta algo más que una vulgar llave. Nos queda una calicita de perro, ¿no? ¿Cómo vamos? Curación, muni, cuchillo, pipa y moneda. Yo creo que vamos bien, ¿no? Tenemos mejora de escopeta, más medicamentos, cinco hierbas, más munición de pipa. Yo creo que así vamos bien. Vale, en caso de necesitar cosas, pues ya sabemos dónde tenemos el paulito. Iremos viniendo aquí, ¿sabéis? Vamos ahora, tíos, a coger el manillar, ¿no? Habíamos visto en el anterior episodio cuando estábamos en la piel de Mía. ¿Qué fue eso? Yo estoy muy tranquilo en la casa solo, ¿eh? Por favor, que no me venga a jorobar nadie, ¿eh? Vamos para arriba, locos. ¿Sigue la señora allí en la esquina? Vale, sí. Ojo aquí que hay. Una foto de una niña. Evelyn, 2 de mayo del 2014. Evelyn, no sé quién es Evelyn. Esta señora cualquier día se me levanta, ¿eh? Yo lo sé y vosotros también, ¿eh? Vale. Aquí no tenemos nada para abrir. La ganzúa la habíamos gastado ya allí, fuera. En aquel chisme. Aquí ya habíamos explorado. Habíamos puesto la cinta. Lo tenemos todo abierto. Efectivamente. Vale, sí. No podemos forzarla. Ahí necesito otra llave. Muchas llaves, ¿eh, tíos? Y aquí teníamos munición que había dejado yo, ¿no? Eso es. La munición, ¿eh? La quiero. Por aquí me han bloqueado la salida. ¿Aquí qué tenemos? Fluido químico. Me hace falta porque tenemos pólvora y hierbas. Me basaré más en la muni, ¿eh? Que en la ascuración. Vacío. Munición de pipa. Vamos, mucha munición de pipa, ¿eh? Antes de darla, moneda antigua. Debe ser como un coleccionable, quizás, lo de la moneda antigua, ¿no? Porque ya he encontrado un montón de ellas, tíos. Creo que no me queda nada, ¿no? Está todo visto, ¿no? Vale, ¿qué pasa si le doy ahí? Estatua de madera. Hostia. Es un montón de no quiero ni saberlo. Estatua de madera. Una escultura extraña hecha de madera. ¿Para qué, tíos? Estatua de madera. Me cago en crístole. Sin la cabeza, ¿eh? Yo no quería gastar la munición, ¿vale? No quería, amigo. No quería gastar la munición contigo, amigo. No. No me apetecía demasiado, ¿no? Estás jodido, dice. Creo que le he de esquinazo, ¿eh? Le podría haber disparado, sí. ¿Qué pasa si le disparo? Que igual lo retraso. A ver. Vamos a probar aquí con esto. Sí. Es aquí el águila, ¿eh? Es aquí el águila, locos. Ahí la tenemos, ¿no? Ahí está, locos. Se pone ya sola, ¿eh? Nice. ¿Y qué conseguimos aquí? Me falta el manillar, no obstante, de arriba, ¿eh? Que quiero ir por él. Se me abrió que no puedo. Voy, voy. Ya por el manillar vamos después. El manillar yo no sé para qué servirá, ¿eh? Pero algo tiene que ver, yo creo, ¿eh? Estoy rayado con el manillar ese. O no sé ni lo que coño era. Que igual no es nada. Pero igual sí. ¿Qué es esto, tíos? Esta es la habitación. Esto lo podíamos ver aquí, ¿no? Ah, no. Estamos en una parte secreta de la casa, ¿eh? Vale. Por partes, locos. Hay más. Eso va con ganzúa que no tenemos, ¿eh? ¿Cómo voy de inventario? Tal cual, ¿eh? Más munición de pipa, tíos. Un cuervo, tíos. Ahí ha pegado. No tenemos para forzarla. Fluido químico. Combinamos, ¿vale? Ah, no tengo para combinar. Tengo dos fluidos químicos, pero no para combinar, ¿eh? Más munición. Me espero cualquier cosa, ¿sabes? Como en el primer episodio vimos hierba verde. Ahora sí combinamos, ¿vale? Hago una poti. Venga. Espera. Y voy a meter la moneda aquí arriba. Va a tener dos huecos, ¿sabes? Por ahí fue por donde vine. ¿Y este alce? Más munición, ¿vale? Psico-estimulantes. Usa los psico-estimulantes para encontrar objetos. Hostia. Medicina que agudir no es en los sentidos. Normalmente lo que permite es detectar objetos con facilidad. Pero ahora no lo voy a usar, ¿no? Es tontería, ¿no? Quizás si me lo ponen sea para usarlo, ¿eh? Ganzúa, que no podemos. Diría que lo ha dibujado un niño. Mía. Mía es nuestra mujer, ¿eh? ¿Qué dice ahí? 14 de junio. Marido y mujer de vacaciones. El marido fue un éxito. Es el número 12. Por desgracia, la mujer no lo fue. Así que nos desharemos de ella. 7 de julio. Tres colegiales. Están todas podridas. Lucas es un idiota. 13 de agosto. Vagabundo. Se transformó en tres días. Es el número 13. Hostia. De todos los que fueron cogiendo, ¿no? Ojo. Hay una foto ahí, ¿eh? No se ve bien lo que es. Es como la boca con dientes de algo, ¿no, tíos? Parece, al menos. Eh... ¿Y bien? No hay nada más aquí. ¿Esta puerta? Hostia puta. ¿Qué es esto, tíos? Me cago en dios. No, 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 no. No, 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 no. Pero dale, Tito, joder. Lo más malo, tío. ¿Qué es este bicho, locos? Cuidado. ¿Será así? ¿Será así? Ojo que se vuelve loco, ¿eh? Sí, lo reventé. Lo reventé nomás. Estás muerto, ¿no? ¿Qué es esto, tíos? Ojo que ahí hay algo, ¿eh? ¿Qué pone ahí? Munición de escopeta. Igual me quedan más cosas aquí, ¿eh? Usando los estimulantes esos lo encuentro. Encuentro más... Imagino que serán objetos de este tipo, ¿no? Hierbas, estimulantes... Que están escondidas, ¿sabéis? Pero no lo voy a usar en esta sala, locos. No, no lo voy a usar en esta sala. Por el momento, no. No creo que haya nada en ese pavo, ¿no? No. No sé ni para qué hice eso. Tremendo bicho este. Joder. ¿Y este baño? No parece que haya nada, ¿eh? Seguimos, tío. Seguimos. Una pena que no tenga una ganzúa para ahí, ¿no? Moneda antigua. Otra moneda antigua, tíos. ¿Sabes cuántas? Llevo ya. Aquí podríamos usar dos ganzúas, ¿eh? Para ahí y para allí. Nada, tíos. Esto... Ah, sí, sí, sí. ¿Y bien? Hay algo ahí, ¿eh? ¿Cómo hago? Sé que hay algo ahí, ¿eh? Pegado, pero... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No lo sé, locos. Con lo que tengo... No puedo hacer nada. Lo pongo así por si cayese. Ahí, ¿qué podríamos echarle, tíos? ¿Qué puede ser eso? Que no me jodas que sea la tercera cara del perro. Me jodería bien, ¿eh? Cuidadito, no vuelva a salir otro bicho de ese, ¿eh? Y aquí no hay nada. No. ¿Qué será esto, negro, tíos? No tengo ni idea. Puerta del escorpión. Voy a necesitar llaves de escorpión o algo así, ¿no? Sótano. ¡Oh, baúl! Y tengo las cosas... ¡Oh, sí! Nice. Dejamos estas monedas. Munición de pistola la llevo. Dejamos la munición de escopeta. Los estimulantes lo llevo. El fluido químico lo voy a combinar. Voy a dejar la poción. Tengo tres ya. Y tengo pólvora. Sí. Voy a hacer más muni, ¿vale? Vale. Dieciocho más de pipa. Tenemos veintiuno de pipa. Las llaves del coche, que sigo sin saber para qué es. Y por el momento así, tíos. ¿Quién tendré que echarle en esa caja con lombrices, Dios? ¿Qué pone aquí? Querida Courney, esos cerdos me están buscando, pero a lo mejor es tu oportunidad para escapar. Para salir tienes que encontrar los relieves con forma de cabeza de perro. Vi una sala en la sala de disecciones subterránea. Consíguela. Es la única forma de salir de aquí. Vale. Ahí en el subterráneo, ¿no? Guardamos, obviamente. Pero hay muchas cosas que hacer en este juego, ¿eh? Hay como muchísimas cosas. ¿Para qué? No tengo ni idea. Cogí munición ahí de pipa, ¿eh? La voy a dejar locos porque necesito espacio, ¿vale? Munición de pipa también tenemos un rato largo, ¿eh? 26 y aún tenemos la mejorada. Que son 3. No sé cómo se consiguiera la mejorada. Si se podrá hacer o... Si se podrá hacer o solamente la podrás conseguir. Quizás ganzúa aquí. Ganzúa es ninguna, encuentro, ¿eh? Realmente no sé dónde están. Realmente no tengo ni idea de dónde están. Vamos para la parte de abajo, locos. Cuidado, se pone la música chunga, ¿eh? Hostia. Cuidado, ¿eh? Me van a salir más bichos de esos, ¿no? Aquí. Está cerrado por el otro lado. Me van a salir más bichos negros de esos, ¿eh? Ya os digo yo que sí. Espero que no vuelvan a respawnear. Que una vez los mates... GG. ¡Me cago en Dios! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¿Lo mate? No creo, ¿eh? Se da igual dónde le dispares. Igual más efectivos en la cabeza, sí. ¡Qué duro es, Dios! ¡Dios! ¡Tu puta madre, macho! Mira todo lo que gasté de munición. Es un puñetera madre. Y no me suelta nada aún encima, ¿no? Sí, me suelta las ganas. Cuidado, ¿eh? Ya no me fío de nada, ¿eh? De aquí salió de la esquina, tío. Escucho algo, ¿eh? Está cerrado por el otro lado. ¡Joder! Bien, al otro lado. ¡Joder! Aquí hay mucho que abrir, ¿eh? Punición. Medicamento. ¡Uy! Mapa del área de procesado. Crematorio, taller, sala de dislecciones, morgue, generadores. ¡Joder! Abierto. Esto es gigantesco, tío. Ah, vale, vale, vale. Esto conecta, ¿eh? Esto conecta. Vale, es la puerta que teníamos antes cerrada. Vale, entiendo. Nice. Miramos todo bien, ¿vale? Todo bien. Ojo. Moneda antigua, tíos. Hierba ahí. Poner las cositas así bien ocultas, ¿sabéis? Llave de escorpión. Pa' las puertas de escorpión de arriba, ¿no? Foto misteriosa. Hostia. La... 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 ¿Sabéis? La cocina, eh, tíos. Ganzúa. ¿Vale? ¿Cuántas cosas, eh? Hierba. Foto misteriosa. He escondido algo muy interesante aquí. A ver si lo encuentras. Sé dónde está eso, eh. Lo que pasa es que no me queda sitio ya para más cosas. En el inventario. Más para abajo. Fluido químico. ¿Y cómo puedo tirar las cosas? No puedo. Bueno, lo dejo por el momento ahí. Vamos para abajo. Se estaquean los estimulantes, menos mal. Munición de escopeta. No tengo espacio. Ganzúa. Llave del escorpión. No. Aquí no sé qué va, eh. Llave como de una serpiente, parece, ¿no, tíos? Tiene sentido, sí. Dejamos la munición de escopeta. Y el fluido químico. Vale, hay que acordarse de eso, eh. Podrían poner un inventario un poco más grande, los del juego, tíos. ¡Dios! Me cago en mi madre, macho. Pero dale una, aunque sea, Tito. Cuidado. Le rompí una pierna, mamá. ¡Dios! ¡Visteis ese salto! ¡Joder, puta! Sigue vivo, eh. Una bala. No, no. No es la solución. Sigue vivo, eh. Sigue vivo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Encima es que ahora va... No sé qué hacer. Con el cuchillo. No está. Se fue. Lo maté. No creo, eh. Vuelve a salir, locos. Me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy que vuelva a salir, eh. Y me gasté toda la muni. Echale a la puerta. Me perdí, me perdí, me perdí, me perdí. ¿La puede abrir? No, no, no. ¿Aquí? Fluido químico. Me cago en Dios. ¿Esto qué es? Hay un montón. Pero vosotros veis todos los que hay. Ahora cojo todo, apaño todo, claro. ¿Dónde estaba la munición? No tengo sitio. Mierda, que no puedo entrar. Hostia. ¿Y qué hago, tíos? Me voy a meter una hierba, eh. No, voy a combinar, combinar. Y hago otra más, eh. Vale, dos. Me chuto una ya, eh. Por el que dirán. Y cógeme esa munición. Vale. Con la navaja no creo que sea, eh. Sale ahora ya, eh. Ahí lo tenéis. Tengo que irme de aquí. ¡Me cago en Dios! Tengo que irme de aquí, eh. Tengo que irme de aquí, eh. ¿Por dónde coño me escapaba? Mierda. ¿Por dónde era para irme, hostia? Estoy más perdido. V. Por aquí, ¿no? Taller. Taller. Dice ahí, taller. A ver, ¿y podemos entrar en el taller? No, está cerrada, eh. Está cerrada. Y aquí salía bicho, ¿no? Sí. Está bug. Ah, no, 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 no. No está bug. No está bug, locos, no. Vámonos. ¿Y esta puerta? Hostia. Fecha. Lara. Está cerrado. ¡Monta! ¡Me cago en Dios, Leti! Espero que estén por todos los sitios. ¡Oh! No, aquí. ¡Ah! ¡Socorro! Hostia. Esto es imposible, tío. Estoy encerrado. Estoy encerrado. No sé qué hacer. Estoy jodido, eh. Ojo esa yerba. ¿Qué coño? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Loco! ¡Vosotros estáis viendo esto, tío! Hostia, chaval. Me tengo que ir, locos. Me tengo que ir porque entro a trabajar ahora, eh. Me tengo que ir. No hemos avanzado nada hoy, pero me tengo que ir. Hostia. Quizás, tíos, antes de meterme ahí en el sótano, necesite la escopeta, eh. No tengo la llave de escorpión, claro. Todo lo que conseguí lo perdí. Mi pregunta es, ¿se quedarán muertos? Una vez, ¿sabéis? Una vez los matáis, ¿se quedarán muertos ya? Esa es la pregunta, ¿sabéis? Antes de irme, quería coger aquello un momentito, ¿vale? Solo para saber si puedo conseguir la escopeta, tíos. Hay que subir a la planta de arriba rápidamente. Dios, que es que tengo que trabajar en nada, eh. Por lo menos irme con la escopeta, ¿vale? Y saber que ahí abajo... Vale, para entrar ahí... Ojo que teníamos al tío suelto por la casa, eh. Ahora me acuerdo, eh. Lo bueno es que vuelvo a tener la munición al tope. ¡Loco! ¡Loco! Que me lo encontré de frente, tío. No, hombre, si ahora no quiero problemas ahora, eh. ¿Era por aquí? ¿Era por aquí, no? La señora ya no está, eh. Hostia, chaval. No me acuerdo en dónde era, tíos. A ver si no se da la vuelta. Vale, nice. Aquí, cerdito, cerdito, cerdito. Aquí, cerdito, cerdito, cerdito. No, tíos, no me acuerdo dónde era. No me acuerdo dónde era, dios. Puede ser que aquí fuera. Está la señora ahí dentro, ahora, eh. Vale, te mataré tarde o temprano. Hay una escopeta en esa habitación. Necesito la llave de escorpión de abajo. Para entrar ahí, coger la escopeta... Y ponerla en el otro lado, ¿no? Oh, bueno, con esa escopeta ya no necesitaría nada. Se acabó, chico. Puta madre. Me voy. ¿Dónde era lo de grabar? Vale, tú ganas. ¡Bum! Dios bendito, cómo entra el pavo, eh. Izquierda o derecha. Vale. Vale, animal, el pavo, eh. Vamos a ver. Quiero grabar, tíos. Me tengo que ir, en serio, eh. Aquí. No, joder. Es que voy a encontrarte, ¿verdad? Y cuando... Jejeje. Míralo, ahí está. Eh... No me acuerdo dónde era para grabar. Hostia, estoy... Me viene a la parte de abajo. Me viene a la parte de abajo, locos. Me viene a la parte... Bueno, aquí abajo también había para grabar, ¿no? Ahora, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Me tengo que aprender la habitación de arriba de grabar, eh. Mira, está aquí lo de grabar, joder. Vale. Es que me tengo que ir, tíos. Lo siento, no puedo haber hecho ir demasiada cosa. Pero es que me tengo que ir, en serio. Perdí todo lo que había conseguido allí en los subterráneos, eh. Tenemos que volver. Nada, no voy a dejar nada. Voy a llevármelo todo. Quizás dejar el medicamento fuerte. Por si lo necesito más adelante y llevarme dos medicamentos normales. Dos, no tres. Eso es. Vale, yo creo que así estamos bien, tíos. Pistola. Voy a coger muni, eh. La vamos a necesitar para allá abajo, eh. Munición de mejora... Voy a llevar todo, eh. Lo de la pipa lo voy a llevar todo. Porque para allí y para el subterráneo sí lo vamos a necesitar, eh. Y tenía más munición, eh. 26 más. Eso es. Me llevo toda la muni y en el siguiente episodio... G, cambiar munición, eh. Vale. Esta es la mejorada, ¿vale? Y esta es la normal. En el siguiente episodio vamos con todo ahí abajo, eh. ¿Vale? A conseguir otra vez la llave de escorpión que conseguimos hoy. Y a darle cañita. Eso yo le doy un poco a F. Pero bueno, es la que hay, tíos. Es la que hay. Nada más que deciros, espero que os esté gustando la serie. ¿Vale? En el siguiente episodio, pues lo que os estaba comentando. Vamos otra vez ahí al sótano con todo. Mi pregunta es, una vez matemos a los bichos, ¿vuelven a salir o quedan muertos? Yo solamente espero que queden muertos. Porque si vuelven a salir, no hay munición que llegue, tíos. No hay munición que llegue. Yo espero que queden muertos. A ver, lo iremos viendo. Tema de suscribiros al canal, activa la campanita, darle me gusta al vídeo si os ha gustado. Y nos vemos mañana en el siguiente. Bye, bye. Tito es un avioncito. Tito le gusta volar. Tito es un avión muy especial. Viajas por el mundo sin cesar. Tcho es un avioncito. Tito es un avioncito.